Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado La evaluación formativa, un modelo para hacerla posible. Mi nombre es Nidia Marchand y esta actividad está organizada por la Escuela de Educación Inicial de la Universidad Bernardo Higgins, de la cual formo parte como académica. Hoy contaremos con la colaboración del doctor Juan Miguel Albornoz, académico de la escuela ya referida, quien realizó el contacto con nuestro expositor y que el día de hoy canalizará sus preguntas, comentarios o inquietudes a través del chat, las cuales serán resueltas al final de la exposición. Brindamos un especial saludo a nuestro expositor, el doctor Adán Tobar Llanes, mexicano, que por más de 34 años se ha involucrado en los servicios educativos. Es doctor en Ciencias de Educación por la Universidad de Santander en Pagualia. Es postdoctor en Didáctica Desarrollada por el Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Postgrado de la Universidad de Santander, Cancún. Cursó estudios de doctorado en Investigación e Innovación Educativa en la Escuela de Graduados de la Normal Superior, Moisés Saenz Garza, en Monterrey, Nueva León. Es maestro en Educación con Campo e Innovación Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional de Coahuila. En la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, FACSO, cursó la especialidad en Política y Gestión Evaluativa Educativa. En su experiencia profesional, por señalar algunos antecedentes, ha sido docente en planteles escolares de Educación Básica y Media Superior. En Educación Superior, ha sido catedrático de licenciatura, maestría y doctorado en la Escuela Normal de la Educación Preescolar, Universidad del Valle de México, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Santander, en las cuales ha impartido diversas asignaturas, todas relacionadas con el área de la didáctica, no es verdad, y la evaluación. Fue director del Instituto Madero, plantel de secundaria y media superior. Fue asesor técnico pedagógico para la Secretaría de Educación en Coahuila en los niveles de primaria y preescolar. Coordinó las áreas tecnopedagógicas de investigación y evaluación en la Dirección General de Educación Física y la Secretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Coahuila. Algunos méritos profesionales son Diploma al Mérito Educativo Maestro Jesús Pérez Galicia, otorgado por el Gobierno del Estado de Coahuila al docente con mayor eficacia en el desempeño de la labor educativa. Esperamos que esta actividad sea un aporte para el desarrollo profesional, permitiendo enriquecer nuestros conocimientos en la evaluación. Antes de dar la palabra a nuestro expositor, quisiera recordar a los presentes mantener sus micrófonos apagados y registrar su nombre y correo en el chat. Muchas gracias y los dejo con ustedes, el profesor Adam Trobar. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, estimada maestra y colega Mide Marchand. Muchas gracias, doctor Juan Miguel Albornoz Pinilla, un gran colega y amigo personal. Y agradezco infinitamente a la Universidad Bernardo Higgins, de nuestra hermana República en Chile. Es un momento muy especial este en que podemos hermanar nuestras actividades educativas interinstitucionales. Gracias a todas y a todos ustedes por su presencia en este momento. Si me permiten, voy a presentarles las imágenes de nuestra charla del día de hoy. Y quiero comenzar con esta imagen, porque me parece una imagen por demás importante. El hecho de que dos naciones podamos reunirnos en torno a la educación y buscar los mejores caminos. También es sumamente valioso, importante, el que abordemos una temática como esta, la evaluación formativa y la veamos desde un modelo para hacerla posible. Le dejo aquí algunos datos personales para que después de esta charla quizá podamos seguir abrevando en esta información. Si me permite, voy a avanzar para mostrarle qué sería lo que el día de hoy estaremos disertando en esta charla. Y que espero pueda usted recoger no solo información valiosa, reflexiva, sino también elementos pragmáticos. Que pasemos de la teoría al ejercicio cotidiano de nuestro quehacer educativo. Y encontremos herramientas útiles, instrumentos aplicables para hacer de la evaluación formativa una realidad que no se quede solo en la teoría, en el conocimiento, sino llegue al terreno de los hechos. Y esto es posible a través de un modelo, le he llamado así, el modelo que hace posible a la evaluación formativa. Y este modelo tiene un principio fundamental, el enfoque teórico. Pero también otro elemento fundamental del modelo son las evidencias. ¿Qué tipo de evidencia los docentes solicitamos a nuestros estudiantes para hacer posible el tercer momento de este modelo que denominamos retroalimentación, realimentación feedback? Y cerramos este modelo con un cuarto elemento, un cuarto aspecto sumamente valioso, los instrumentos para evaluar. En su conjunto, aquí usted tiene ya frente a sus ojos el modelo en lo global. Ahora me gustaría ir desglosando cada apartado para que vayamos en un ejercicio de clarificación, de reflexión y de reconsideración. Y usted que es un docente que está en formación y que ha soñado en ser un excelente docente de niños, de niñas, quizá de adolescentes, etcétera, de jóvenes, tenga aquí elementos para desarrollar su ejercicio evaluativo, formativo de la mejor manera posible. Quizá usted es un catedrático en la universidad, Bernardo Higgins, y está buscando nuevas alternativas para desarrollar también con excelencia este gran proceso que nosotros llamamos la evaluación formativa. O está usted en las escuelas de práctica, es un docente, una docente ahí, un directivo, y desea tener más herramientas para llevar a la realidad la evaluación formativa. Que déjeme decirle algo sumamente valioso. La evaluación formativa probablemente se entiende ya y se domina en la literatura de hoy en día. La tenemos perfectamente consolidada desde las perspectivas teóricas, pero déjeme decirle que lamentablemente, lamentablemente, no está en la realidad la evaluación formativa. Y le voy a comprobar estos hechos en el día de hoy. Por eso la idea es que pasemos justamente en cada uno de estos aspectos. Si me permite, comienzo con el primer elemento o aspecto de este modelo que hace posible a la evaluación formativa, es el enfoque teórico. El modelo precisa de entender a perfección el enfoque teórico. Y le dejo aquí algunas joyas conceptuales y también las fuentes de donde provienen estos conceptos. Entendemos a la evaluación formativa como un proceso de valoración y toma de decisiones con una finalidad fundamental, optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se hace desde una perspectiva humanizante, humanizadora, y no como un solo mero fin calificador. Por eso, cuando surge la evaluación formativa como una respuesta a aquella evaluación sumativa que se tenía de manera firme y consistente, y se entendía que solamente era posible hacer la evaluación desde el carácter sumativo, surge la evaluación formativa para dar respuesta y decir, no dejemos al final del proceso, cuando quizá ya no se puede hacer gran cosa, sino que vayamos durante el proceso a tomar decisiones, a acompañar a los estudiantes, pero desde una perspectiva humanizadora. No fría ni punitiva como podría hacerlo la evaluación sumativa. ¿Por qué tantos estudiantes, cuando escuchan la palabra evaluación, o se les indica que serán evaluados, entran en un desasosiego? ¿Por qué se inquietan cuando habla alguien, algún docente quizá, sobre que hoy estaremos en evaluación? Quizá porque todavía tenemos esa idea anterior. Hoy queremos impulsar una nueva cultura evaluativa humanizante. En donde nos encontramos en un ejercicio dialógico, dos personas, una de ellas con toda la intención de hacer prosperar al otro. Todo profesor pretende que su alumnado apruebe. Sin embargo, lo más valioso es que todo alumno aprenda, que interiorice, que desarrolle a lo largo del proceso cada una de sus competencias, todo el espectro más allá del conocimiento, todo el espectro competencial que implica sus habilidades, sus destrezas, pero también sus actitudes y sus valores que le haga ser una persona positiva, favorable a la sociedad, y en el futuro un profesional que entregue buenas cuentas a la comunidad en la que vive. Por eso se habla de una evaluación auténtica y compartida. Es una evaluación que surge del terreno de los hechos y del mismo contexto de los estudiantes. Auténtico es justamente porque se da a partir de la necesidad del interés, del contexto que vive y de la propia realidad que el estudiante está viviendo. Y es compartida porque no es un asunto. La evaluación formativa exclusiva del docente también se le implica a todos los agentes intervinientes, entre ellos principalmente al estudiante, al alumno. La evaluación formativa es este procedimiento utilizado para reconocer primero y también para reforzar, para retomar el aprendizaje del estudiante y entonces poder consolidarlo durante el proceso y no al final donde quizá ya no podemos hacer grandes cosas. Bien, si queremos tener un poco más de claridad en lo que es la evaluación formativa y sus fines, diríamos que es el puente, la evaluación formativa entre lo que se enseña y lo que se aprende. Usted y yo tenemos conciencia perfecta de que no todo lo que enseñamos el otro lo aprende. Hoy mismo en estos 60 minutos que yo estaré disertando con ustedes, no todo lo que yo diga en estas 40 diapositivas usted lo aprenderá y no por usted, sino porque es una realidad. En la pirámide del aprendizaje se ha probado en la investigación que lo que un estudiante escucha, lo que la audiencia solamente puede escuchar, se aprende quizá un 10 o un 15 por ciento. Si además agregamos el sentido de la vista, el oído y la vista, bueno, quizá esto va a aumentar un poco más, pero un estudiante que logra participar en el proceso incrementa su nivel de aprendizaje y si luego resuelve casos y se encara en problemas y busca establecer proyectos de participación, sube, se incrementa el nivel de aprendizaje y si luego en colaboración con otros le ayudo a otros más a seguir aprendiendo y participo en un trabajo colaborativo, cooperativo, también se incrementa el nivel de aprendizaje. Son muchos elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, déjeme decirle que la evaluación formativa es el gran puente que permite que lo que se enseña se aprenda. Es esa evaluación sin calificación para la corrección y la reorientación y ahí estamos justamente colocándonos en esta nueva cultura que es la evaluación formativa. Le preguntaron a una doctora que seguramente usted ha leído de ella, la doctora Margarita Zorrilla Fierro. Ella fue consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación donde su servidor estuvo por varios años. Este era el instituto que en México, en nuestro país, era el responsable de todas las evaluaciones en el país, tanto de estudiantes como de docentes. La máxima autoridad incluso tenía en nuestra carta magna para evaluar al sistema educativo nacional. Ya desapareció esa institución, lamentablemente. Pero algún día le preguntaron a esta doctora consejera de este instituto, doctora Margarita, ¿cuál es la mejor forma de evaluar? Y ella respondió de manera muy inteligente, así. La mejor forma de evaluar es aquella que fomente el aprendizaje, es aquella que fomente la reflexión, que detone la crítica de los estudiantes, así como del docente mismo. Y aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros, que somos parte de este proceso, cuando evaluamos, nuestros estudiantes reflexionan. Cuando evaluamos, nuestros estudiantes aprenden en el proceso de evaluación. Y nótese que estoy hablando de la evaluación formativa, no sobre el aprendizaje, sino para el aprendizaje. Y aquí hay una connotación totalmente distinta. La evaluación formativa no es del aprendizaje, no es sobre el aprendizaje, sino para que se dé el aprendizaje. Cuando evaluamos, nuestros estudiantes detonan la crítica. Si lo estamos haciendo, si eso sucede, entonces estamos en las inmediaciones de la evaluación formativa. También Rebeca Anichovich, la doctora Rebeca, dice, la evaluación es una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, se puedan visibilizar a sí mismos desde sus logros, aprendan a reconocerse en tanto sus debilidades y sus fortalezas. Si cuando evaluamos esto sucede en nuestros estudiantes, entonces estamos en la evaluación formativa. Por eso le decía al principio, la evaluación formativa quizás es del dominio general desde la perspectiva teórica, pero en la realidad se está dando. Está en nuestras aulas. Está en nuestro cotidiano ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se detona esto. Entonces sí estamos en la evaluación formativa. Porque la evaluación formativa en sí misma es un proceso metacognitivo. Y permite que el estudiante lleve una escalada ascendente en donde se precise a sí mismo cómo es que aprendió. Y puede explicarnos qué pasos siguió, qué etapas se dieron para que lograse su propio aprendizaje. ¿Cómo aprendió? ¿Qué tan fácil, difícil o novedoso ha sido lo que aprendió? ¿Para qué le sirve lo aprendido? Es el sentido utilitario del aprendizaje. Y está en la cumbre cuando ese estudiante, esa niña, ese niño, ese joven, ese adolescente, dice, esto que aprendí lo puedo mejorar y transpolar a este otro terreno. El aprendizaje para la transferencia a otros contextos. La evaluación formativa en sí misma entonces es un proceso metacognitivo. Si nosotros queremos desarrollar la evaluación formativa, necesitamos por lo menos cuatro buenas prácticas para que esto se dé. Que nuestros procesos de evaluación sean coherentes con los aprendizajes esperados, los objetivos o los propósitos de nuestro programa. Y además, que estén en relación, vinculados directamente con los enfoques pedagógicos que están normando la visión pedagógico-educativa de nuestros contenidos curriculares. No es lo mismo un docente que está enseñando en el campo de lenguaje y comunicación, por ejemplo, o en matemáticas, o en historia, o en alguna otra lengua extranjera. O quizá está en el conocimiento del medio natural y social, en las ciencias, etcétera. Cada uno de los campos y asignaturas, áreas del conocimiento, tiene su propio enfoque pedagógico. Y es menester que evaluemos conforme a esos enfoques pedagógicos. Pero también es importante que lo hagamos, en segundo lugar, con diversas herramientas, con variedad de instrumentos. No es justo que un estudiante sea evaluado con un solo momento y con un solo instrumento. Sería totalmente injusto. Por eso la evaluación formativa es un fenómeno que se extiende a lo largo y ancho de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. A las veces estamos en un ejercicio diagnóstico cuando comienza un proceso. Quizá estamos en el seguimiento, o quizá estamos en la etapa final, pero siempre estamos con ejercicios e instrumentos y dispositivos variados para evaluar a nuestros estudiantes. También una buena práctica evaluativa es aquella que está cimentada en la co-evaluación y la auto-evaluación. Para su servidor, estas son las dos grandes columnas de la evaluación formativa. Estas son las columnas que sostienen el gran edificio llamado evaluación formativa. Yo aquí le preguntaría, en los últimos planes o planificaciones estratégicos que usted tiene de las sesiones de trabajo, de las sesiones de clase, con sus estudiantes, indistintamente del nivel educativo en el que usted está, desde los infantes hasta los mayores. En esta última semana, en estas últimas dos o tres semanas, ¿cuántas actividades evaluativas ha desarrollado en co-evaluación? ¿Y cuántas actividades o consignas o tareas evaluativas han sido de auto-evaluación? Si no hemos utilizado estas dos grandes columnas de la evaluación formativa, entonces quizá en nuestra realidad profesional y pedagógica estamos lejos de la evaluación formativa. Y en cuarto lugar, una buena práctica evaluativa es aquella que está contextualizada, por eso le llamamos auténtica, porque pertenece al contexto y a la realidad desde donde el alumno está viviendo y se enfoca a la resolución de problemas. Y esto tiene que ver con una taxonomía de gran envergadura. Esto significa que resuelve en su propio entorno y contexto, aplicando el conocimiento, la información, las habilidades y las destrezas y tomando las decisiones adecuadas para lograr la transformación de su entorno a través de la resolución problemática. Y eso lo da la evaluación formativa. Estos son indicadores, indicios fundamentales de buenas prácticas evaluativas desde el marco de la evaluación formativa. ¿Qué le parece si pasamos al segundo momento del modelo que tiene que ver con las evidencias? ¿Qué son esto de las evidencias? Es esta estrategia que hoy, en medio de la pandemia y de la pospandemia, están cobrando mucha importancia. Hoy los docentes no podríamos evaluar si no tenemos evidencias. Son los elementos que nos permiten visualizar en qué medida se han logrado los aprendizajes en nuestros estudiantes, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, aquellas personas que están a nuestra responsabilidad para dispensarles el ejercicio pedagógico. Las evidencias podemos encontrarlas de gran calado. Por ejemplo, tenemos evidencias de producto o de proceso regularmente. Pero déjeme decirle algo. Hemos pensado que nuestras evidencias que solicitamos, ya ve que hoy estamos a la distancia. Yo no sé qué está sucediendo necesariamente hoy en Chile, pero me parece que como en México estamos todavía a la distancia y paulatinamente, poco a poco, estamos llegando a los centros educativos de regreso. Y estamos acá en México, por ejemplo, en un ejercicio de pilotaje en donde solo algunos planteles educativos de educación básica, media superior y superior han regresado al trabajo presencial como estábamos antes de la pandemia. El resto estamos esperando que sucede con ese ejercicio de pilotaje y estaremos viendo los resultados para luego en el mes de agosto cuando comience el próximo ciclo escolar. Para nosotros es así, de el mes de agosto al mes de julio. Entonces veremos si todos regresamos en un 100%. Pero hoy en día es menester establecer una relación con aquellos agentes educativos que están en casa y solicitarles evidencias a nuestros estudiantes y si son niños, a los padres de familia, a los educadores que están en casa. Nosotros los llamamos a los mediadores que están en casa. Puede ser el tío, el abuelito, el hermano mayor, etcétera. Y a través de las evidencias que pueden ser de proceso o de producto, podemos entender cómo es que ha avanzado el espectro competencial. Hay evidencias de conocimientos de producto y de desempeño. ¿Cuáles son las evidencias que están solicitando los docentes hoy en día? Déjeme le digo algo. En México ha sucedido este fenómeno. Yo no sé si en Chile también sucedió. Cuando comenzó la pandemia, los docentes estaban solicitando recurrentemente evidencias a los padres de familia y a los estudiantes. Llegó un momento en que los padres de familia reclamaban en las redes sociales diciendo, ya por favor, ya no nos pidan tantas evidencias, tantas tareas, tantas cosas. No siempre tenemos los datos, la internet, el wifi, etcétera, etcétera. Y bueno, era excesivo lo que se estaba solicitando de ahí, que en este modelo nosotros decimos, el docente ha de solicitar aquellas evidencias selectivas, aquellas evidencias que realmente le permitan a él, a ella como docente, entender el nivel de logro en el aprendizaje de los estudiantes para poder luego establecer un ejercicio de orientación y de realimentación. ¿Y cuáles son esas evidencias? Mire, algunos han solicitado esto, evidencias de conocimiento desde menores hasta mayores en los diferentes grados académicos o niveles académicos se solicitan algo así como estos modelos. Otros presentan casos y además presentan este tipo de técnicas de desempeño, por ejemplo. Bueno, déjenme comentarle aquí este asunto. Pensamos y proponemos en este modelo para que se dé realmente la evaluación formativa en que una evidencia bien seleccionada sobre todo si es una evidencia de desempeño no necesariamente de producto o solo de conocimiento sino de desempeño que permite integrar todo el espectro competencial sería la evidencia fundamental para que el estudiante pudiera disponer a abrir y explicar lo que ha aprendido a la distancia y el docente pudiera entender en qué nivel en la realidad se está logrando el aprendizaje esperado, los propósitos educativos o se han hecho acopio de los contenidos curriculares en los programas vigentes por esa razón decimos más perdón menos es más es decir menos contenidos pero con mayor profundidad pida menos evidencias pero solicite evidencias selectivas sobre todo estas de desempeño en donde se conjuga el conocimiento la habilidad y la decisión para resolver problemáticas y de eso es menester que en la planificación el docente vaya consignando sus actividades estratégicas quizá a través de proyectos colaborativos a resolución de problemas etcétera y ahí entonces encontraremos evidencias selectivas que nos permitan entender el grado de avance de progreso en el logro de los aprendizajes déjenme ir al tercer momento estoy hablando aquí ya de la retroalimentación en este modelo que estamos pensando para hacer posible en la realidad a la evaluación formativa déjenme llegar al momento de la retroalimentación es decir para que la evaluación formativa se dé no solamente es menester tener mucha claridad en el enfoque teórico no solamente es necesario entender la importancia de una adecuada y pertinente selección de las evidencias sino también una retroalimentación efectiva regularmente todos los docentes solicitamos productos tareas a nuestros estudiantes y ellos están esperando devoluciones retroalimentación de aquello que nos envían pues sí yo digo que si no hay devolución si no hay retroalimentación si no hay feedback no hay evaluación formativa porque en la realidad la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa y si estamos hablando de evaluación formativa la retroalimentación también debe de ser del mismo tono con la misma tonalidad es decir también la retroalimentación ha de ser formativa y bueno la retroalimentación se traduce justamente en este conjunto de estrategias dice la doctora Rebeca Lijovic que son estrategias que favorecen los aprendizajes en el estudiantado pero también son estrategias que hacen de los docentes mejorar sus prácticas pedagógicas y esto sucede a través de un ejercicio que permita al alumno pueda aumentar su capacidad de pensar vea la retroalimentación como ejercicio dialógico ayuda a que el alumno aprenda piense reflexione desarrolle su juicio crítico y se empodere de su propio aprendizaje a esto le llamamos autonomía en el aprendizaje y eso lo hace posible el trabajo retroalimentativo el feedback o la realimentación por eso decimos que la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa por lo menos podemos proponerle cinco herramientas efectivas para hacer retroalimentación o devoluciones ofrecer preguntas describir el trabajo del estudiante valorar los avances del estudiante ofrecerle a nuestros estudiantes sugerencias para la mejora y ofrecer modelaje o ejemplos explícitos estas son cinco herramientas si usted me permite voy a ir desglosando una a una porque recuerde que este dentro del modelo de la evaluación formativa este aspecto es fundamental es crucial si nosotros queremos ofrecer preguntas cuando se nos envían los productos los avances de lo que hemos solicitado al estudiantado entonces nosotros podemos preguntar algo así ¿cómo lo pensaste? ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿de qué otra forma resolverías esta situación? y entonces la retroalimentación se convierte en un ejercicio de análisis a partir de preguntas muy bien planteadas se dice que el pensamiento crítico está fundamentado en la capacidad de hacer y de responder preguntas por eso este es un camino efectivo eficaz para desarrollar el ejercicio retroalimentativo también otra estrategia es describir el trabajo del estudiante mire aquí le pongo una cartografía conceptual yo la he utilizado con mis estudiantes cuando revisamos algunos ejercicios como el enfoque por competencias por ejemplo y lo dosifico en cuatro vertientes con preguntas detonantes que el estudiante puede ir resolviendo a ver el enfoque por competencias es el centro es lo que queremos que desarrollemos en el contenido curricular y planteamos una pregunta como cuál es el concepto de competencias y cuál es la relación con los aprendizajes clave de tu programa curricular si estás inicial en preescolar en primaria en secundaria en media superior o en educación superior le decimos a los estudiantes cuáles relaciones estableces entre el programa y por ejemplo en un texto este de felipe perno diez nuevas competencias para enseñar y bueno ya el estudiante va desarrollando ese ejercicio en tercer lugar cuáles son los principios pedagógicos que se relacionan con el enfoque bigoskiano cuando se habla de competencias desde la perspectiva de bigoski que es un ejercicio de co-construcción o de aprendizaje por colaboración y finalmente una cuarta interrogante detonante o detonadora es en donde se puede detectar la presencia de alguna de las vertientes constructivistas en el programa de aprendizaje es clave y citemos textualmente eso un ejercicio como este nos permite desarrollar una retroalimentación como la que sí describimos el trabajo es decir le damos un espejo al otro al que nos envió su producto su tarea para que observe en su propia realidad en su propio espejo lo que ha desarrollado y nosotros le hacemos una descripción de su trabajo en un ejercicio de retroalimentación observe aquí hay una retroalimentación descriptiva y le decimos estimado Raúl este es un alumno que yo tengo a manera de retroalimentación te menciono que encuentro en tu cartografía solvencia en la comprensión de los textos y materiales etcétera hay también muy buena relación que logras al empatar los postulados constructivistas competenciales etcétera etcétera la reflexión que logras es nítida y comienzo a plantearle por qué y luego propones también una nueva forma de hacer crítica nos llevas a un escenario de lo posible a lo deseable a un escenario mejor te felicito te felicito por tu esfuerzo y por la calidad de tu trabajo sigo atento y pendiente cualquier duda o comentario esta descripción es una retroalimentación déjeme comentarle algo a veces hemos confundido la retroalimentación con solo decirle alguna frase bonita a nuestras y a nuestros estudiantes a veces les decimos muy bien hecho excelente sigue así puedes mejorar pero nunca le decimos en qué es menester que con una estrategia como esta describamos el trabajo del otro en una redacción que cobre sentido para el otro en muchas ocasiones cuando hacemos descripciones así el estudiante dice wow yo no sabía que había logrado esto hasta que mi propio maestro me lo ha dicho y si cuando ponemos un espejo frente a sus ojos esta es otra estrategia valorar los avances mire aquí tengo un ejemplo de preescolar un aprendizaje esperado un producto solicitado y la devolución que le hacemos de acuerdo le pedimos que realice un mapa de espacios seguros ahora con la pandemia y las niñas y los niños de preescolar están recorriendo sus casas y viendo en qué lugares hay riesgos y en qué lugares hay espacios seguros para poder jugar durante la pandemia y qué cosas pueden hacer a manera de un pequeño reglamento para mantenerse con vida y con salud y también cuidar a los que están en su casa bueno todo esto lo hacemos para preescolar por ejemplo y cuando hacemos la devolución valorando los avances les decimos algo así Lucy lograste hacer tu mapa de espacios seguros vea cómo la devolución va directamente al aprendizaje esperado y al producto que se está planteando no nos dispersamos en decir otras cosas nos vamos directo a lo que se espera que ellos aprendan te quedó muy bien qué bueno que ahora sabes en qué lugares de tu casa es más seguro para jugar y cuáles reglas debes de seguir para cuidarte a ti para cuidar a los demás etcétera te felicito y cuídate esta es una devolución es una descripción completamente distinta decirle muy bien sigue así y nunca cambies eso no daría sentido para los estudiantes otra estrategia es ofrecer sugerencias porque así como podemos reconocer en una retroalimentación lo que está bien también hemos de indicar a nuestro estudiantado aquello que es una área de oportunidad aquello que se debe de mejorar y la idea en una retroalimentación es que el otro el que es retroalimentado está esperando que le digamos cómo lo ha hecho después de la retroalimentación la persona debe tener claridad si el camino que lleva es el correcto o tiene que redireccionar tiene que cambiar tiene que mejorar tiene que ajustar bueno justamente ofrecer sugerencias es una estrategia muy interesante por ejemplo aquí en educación primaria hay un aprendizaje esperado en el contenido curricular en donde los estudiantes comunican ideas sentimientos y demás y lo hacen a través de cartas por escrito el producto que se le solicitó a los estudiantes en este caso en este ejemplo es que ellos realicen una carta en la que comuniquen ideas sentimientos y sucesos a alguno de sus amigos a algunos de sus familiares en la devolución le decimos esto Jorge en el cuerpo de la carta que le escribiste a tu amigo te sugiero que menciones cómo te sentiste el día que tus papás te dijeron que ya no podía salir de casa debido al coronavirus y no olvides la fecha en la parte superior saludos esta es una retroalimentación que le da sugerencia al otro había Jorge comunicado ideas pero no había comunicado sus sentimientos y eso era parte de lo que se estaba desarrollando en el contenido curricular aquí en la retroalimentación decimos lo bueno pero decimos también aquello que está faltando y que el estudiante debe de desarrollar un quinto elemento dispositivo o estrategia para desarrollar una retroalimentación efectiva es ofrecer modelaje y esto es igual a dar un ejemplo o colocar un andamio un andamiaje mire esta figura es real esta figura es de una educadora de educación inicial preescolar ella como sin duda muchos de ustedes desarrolla sus clases también a la distancia dentro de esta pandemia en el caso de Mariel porque ella es la que desarrolló este ejercicio dice yo tomo videollamadas por tres personas en mis estudiantes con el whatsapp y entonces hacemos el ejercicio en este caso justamente estaban en pensamiento matemático y la idea era que los estudiantes resolvieran problemas a través del conteo con acciones y hacer colecciones o conjuntos a partir del manejo numérico bueno aquí ella explica en primer lugar yo les doy un ejemplo les muestro mis números y les planteo un problema y cómo lo podríamos resolver ese es el modelaje esto es un modelo representacional para que luego mis estudiantes busquen caminos distintos y logren a través de sus propios caminos los propósitos deseados en el aprendizaje esperado y luego ya ellos van buscando la resolución y probando en ensayo y en error cómo solventar la problemática que les he colocado frente a sus ojos ofrecer un modelaje sumamente valioso es importante sumamente valioso principalmente con aquellos estudiantes que requieren de la atención más personalizada y esto lo da la retroalimentación no olvidemos la retroalimentación es poderosa y permite que el otro logre los propósitos que estamos esperando ustedes y yo sabemos que hay muchos estudiantes que tienen dificultades precisamente barreras para su aprendizaje y ellos necesitan más que el conocimiento momentos de apoyo que puedan solventar y sentirse a gustos confiados consigo mismos seguros algunas personas no aprenden justamente porque tienen esa inseguridad personal que tiene que ver no con el conocimiento sino con su condición socioemocional y yo digo que la retroalimentación abre las puertas rompe las barreras elimina los obstáculos que puede haber desde lo socioemocional una máxima que he aprendido a lo largo de más de 34 años en los servicios educativos es que la educación no entra por la cabeza la educación entra por el corazón primeramente y cuando hacemos un ejercicio de retroalimentación como este un modelaje es el acercamiento al otro persona a persona para decirme aquí estoy ¿cómo puedo ayudarte? ¿cómo podemos hacer las cosas mejor? ¿cuál ha sido el problema al que te has enfrentado? ¿qué te parece si hacemos esto o aquello? y entonces ofrecemos modelos que el alumno puede seguir superando la retroalimentación es poderosa en el proceso de la evaluación formativa ¿qué le parece si llegamos en este modelo para la evaluación formativa al cuarto y último elemento? los instrumentos los instrumentos y ahora sí hemos recorrido ya todo un abanico toda una serie de aspectos sumamente valiosos para hacer posible en la realidad de todos los días a la evaluación formativa necesito claridad en el enfoque teórico necesito evidencias selectivas selectas que me permitan realmente tomar los desempeños de mis estudiantes para luego entrar en procesos de retroalimentación y vayamos reforzando el aprendizaje que estamos esperando y desarrollando la personalidad en una formación constructiva educativa de nuestros discípulos pero ahora llegamos a los instrumentos y aquí veremos algunos aspectos que son sumamente valiosos mire esta es una publicación que tenemos en nuestra Secretaría de Educación Pública para ustedes el Ministerio de Educación chileno para nosotros la Secretaría de Educación Pública en el 2012 la Secretaría de Educación Pública desarrolla una serie de documentos relacionados con la evaluación y esta imagen que está aquí la traigo a ustedes precisamente para que veamos las diferencias que hay en este ejercicio en la columna de la izquierda tenemos las técnicas con las que podemos evaluar y luego en la columna del centro los instrumentos importante no confundir la técnica con el instrumento la observación por ejemplo que cotidianamente hacemos la podemos desdoblar esa técnica en instrumentos como una guía de observación un registro anecdótico un diario de clase etcétera etcétera observe hay la técnica interrogatoria análisis de los desempeños etcétera etcétera pero para mí lo más importante de esta tabla es lo que está a su lado derecho mire observe los aprendizajes que pueden evaluarse desde todo el espectro competencial ¿por qué es tan valioso para su servidor esto? porque cuando hablamos de la evaluación formativa estamos pensando no solamente en llenar de conocimientos o consolidar conocimientos en los estudiantes estamos pensando en la formación integral de nuestros estudiantes es decir más allá del conocimiento más allá de su cabeza yendo también a su corazón a la parte socio emocional a sus emociones y a sus sentimientos pero también a sus actitudes y a sus valores además de sus habilidades y de sus destrezas entonces ahora sí los contenidos curriculares de nuestro programa los propósitos objetivos o aprendizajes que queremos lograr en nuestro programa hemos de pensar qué impacto tiene en la formación de todo el espectro competencial y revisar con qué instrumentos podemos alcanzar la evaluación más allá del conocimiento bueno le voy a plantear aquí algunos instrumentos la guía de observación en primer lugar este es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse con afirmaciones o a partir de algunas interrogantes estas afirmaciones o interrogantes van orientando la observación que se hace en el aula por ejemplo y son los aspectos más relevantes que yo deseo observar muy bien muy bien entonces usted puede observar durante distintos momentos es una observación sistemática porque usted ya lleva elementos muy puntuales para observar el procedimiento es sencillo primero establece su propósito cuál es la finalidad de esta observación cuánto tiempo estaría observando y en qué momentos a las veces podemos observar al inicio de la sesión o toda una estrategia o una actividad una hora distintos momentos en la semana después del receso o del recreo o del descanso al cerrar la jornada escolar en el día etcétera etcétera y luego vendrán los aspectos o indicadores que vamos a observar y que ya dijimos que pueden ser planteados con alguna afirmación o a partir de algunas interrogantes bueno eso lo podemos consignar en una guía de observación y agregarle por ejemplo una lista de cotejo o una escala estimativa o un registro anecdótico a nuestra guía de observación un instrumento que nos permite visualizar y evaluar formativamente luego de la guía siempre es importante tomar a las personas que fueron evaluadas observadas y hacer el ejercicio dialógico si es un director que está observando a sus docentes o es un docente que está observando a sus estudiantes o es una autoridad superior que está observando a los directivos etcétera siempre siempre terminando el ejercicio el procedimiento es importante la el momento dialógico la discusión la puesta en común para saber qué sucedió y ahí aplicar la retroalimentación que nos lleve precisamente a la evaluación formativa aquí tenemos otro instrumento que es la rúbrica en la rúbrica bueno es muy importante me parece que este es de los instrumentos más amplios y más versátiles porque el grado de alcance de una rúbrica va hasta el conocimiento las habilidades las actitudes o los valores a partir de escalas determinadas hay escalas descriptivas hay escalas numéricas o alfabéticas la descriptiva podría ser bueno regular excelente una numérica es el nivel uno dos tres cuatro alfabética puede ser nivel A B C D etc regularmente las rúbricas permiten que en una tabla de los ejes verticales pongamos todos los indicadores que se están evaluando y en la línea o eje horizontal los niveles y los descriptores de cada nivel de desempeño tenemos tenemos rúbricas amplias desglosadas por indicadores que son rúbricas analíticas dos tres cuatro cinco indicadores que queremos ir evaluando o tenemos rúbricas sintéticas integrales resumidas con un solo indicador bueno indistintamente yo le presento aquí un formato simple y sencillo lo importante es que podamos visualizar en el formato que siempre se solicita una evidencia a partir de un aprendizaje esperado un propósito un objetivo algo que se pretende lograr también tenemos dijimos en el eje de las transversales u horizontales los niveles de desempeño aquí tenemos por ejemplo el nivel insuficiente hasta el destacado pasando por el nivel suficiente y satisfactorio pero también tenemos indicadores aquí hay un solo indicador y tenemos los descriptores de cada nivel cada nivel es menester tenga con precisión su indicador esta es una rúbrica sintética de un solo indicador esta otra tiene tres indicadores si usted observa bueno justamente está ahí la misma connotación pero déjeme regresar a esta porque lo que quiero realmente ver con usted para el asunto de la evaluación formativa a través de un instrumento tan poderoso como es la rúbrica es lo que está en el apartado inferior de esta tabla podemos convertir una rúbrica en un instrumento de auto evaluación como están descritos perfectamente los niveles de logro o de desempeño por el indicador que estamos planteando el estudiante a sí mismo puede reflexionar en cuál nivel está y determinar y decidir en cuál nivel está y qué niveles de falta por transitar o podemos hacer un ejercicio de coevaluación entre los pares de tal manera que unos y otros digan de sus propios desempeños o del desempeño del otro en qué nivel lo encuentran en el insuficiente en el uno en el suficiente en el dos o en el B en el satisfactorio o en el destacado y si queremos en el excelente en un quinto nivel o podemos hacer un ejercicio de hetero evaluación y hoy que estamos a la distancia esto lo pueden hacer los padres de familia desde casa los hermanos mayores los tíos los abuelitos las personas que son mediadores en casa pero qué importante el que podamos diseñar un instrumento que sea específico como una rúbrica y entonces en este momento decimos algo sumamente valioso el docente no es el dueño absoluto de los instrumentos de evaluación cuando hablamos desde el enfoque de la evaluación formativa el docente no es el protagonista de la evaluación sino el propio estudiante y podemos involucrar tantos agentes estén implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación formativa no es del poder ni del dominio de los docentes y es aquí justamente donde llego a las dos grandes columnas de la evaluación formativa yo le había dicho una de ellas es la auto evaluación es la concienciación que hace la misma persona sobre su propio desempeño o la coevaluación la otra columna que sostiene el gran edificio educativo en donde entre los iguales se evalúan se valoran establecen juicios de valor y hacen ejercicios de mejora para el otro le presento algunas posibilidades de instrumentos sencillos para la auto evaluación por ejemplo usted a partir de una pregunta como esta ¿qué aprendí? y en una tabla tan sencilla como esta pone las actividades de aprendizaje aquí puede enlistar cinco, seis, siete actividades y el alumno va colocando lo que aprendió de qué se dio cuenta en eso que aprendió y cómo se lo puede explicar a un compañero mire qué importante y valioso es que metamos al estudiante en la reflexión sobre su propio proceso por eso decimos que la evaluación formativa tiene esta columna metacognitiva otra manera estrategia y forma que sin duda usted ha utilizado es el semáforo donde el alumno dice sobre esto pues todavía no lo entiendo estoy en el rojo o ya me encuentro en el ámbar en el amarillo creo que lo entiendo sin embargo no lo puedo explicar a los demás o bien ya estoy en el color verde lo entiendo perfectamente y además se lo puedo explicar a un compañero a una compañera déjeme decirle por qué estoy haciendo énfasis en esto de explicarle a otro porque está probado que cuando hacemos este ejercicio dialógico la persona sigue aprendiendo y confirmando su proceso de enseñanza aprendizaje cuando damos la oportunidad de que nuestros estudiantes se expresen y vayan con otros a plantearles sus ejercicios de aprendizaje entonces consolidamos en ellos el conocimiento tenemos por ejemplo esta auto evaluación si vemos asignaturas puede poner campus de formación actividades lo que usted desee en la columna de la izquierda yo le pongo aquí una muestra solamente de asignaturas educación física acá la llamamos arte no sé cómo la llaman en Chile matemáticas español historia inglés esto puede ser para primaria para secundaria para media superior y luego el propio estudiante dice puedo mejorar en qué en educación física en qué necesito ayuda en vea lo importante de un ejercicio como este en una tabla tan sencilla en un instrumento tan simple hacemos que el estudiante se dé cuenta entre en conciencia de qué es lo que necesita está solicitando ayuda en esto en español o en historia o en inglés y puede focalizar perfectamente en qué área o apartado está requiriendo ayuda y todo parte de un ejercicio auto evaluativo sobre el proceso no al final cuando quizá ya no podemos hacer gran cosa y aquí tenemos una escala de estimación también de auto evaluación y mire por ejemplo esto lo utilizo mucho con mis estudiantes de licenciatura de pregrado o de posgrado cuando hablamos sobre la comprensión la reflexión la criticidad la transpolación en una temática que abordé con ellos sobre la neuroeducación y la neurodidáctica hicimos este ejercicio y esto es lo que un estudiante se evaluó a sí mismo decía de la comprensión de esta temática y presento el descriptor del desempeño que significa la comprensión y le digo qué significa la reflexión qué significa el ejercicio crítico o la criticidad y cómo es este asunto de transpolar o transferir el aprendizaje o el conocimiento a otros ámbitos y los estudiantes un estudiante hizo esto en comprensión se puso el máximo puntaje en la escala de uno a cinco dice tener cinco pero en reflexión dice tengo un tres ahí no me fue suficiente porque realmente no repensé los problemas básicos de la educación y en criticidad se fue al cuatro pero está en tres en la transpolación en la transferencia del conocimiento hacia otros escenarios distintos ejercicios de autoevaluación a través de un dispositivo tan sencillo como una escala estimativa y déjeme ir a la coevaluación y prácticamente estoy terminando el asunto de los instrumentos le sugiero esta técnica esta estrategia dos estrellas y un deseo quizá usted ya la ha realizado pero déjeme explicarla para quienes no conocen o no han realizado esta estrategia que por cierto le digo esta estrategia ya mañana mismo la puede usted realizar en su próxima planeación didáctica de la semana entrante incluye ejercicios de coevaluación como este dos estrellas y un deseo significa que dos estrellas son dos aciertos que veo en el otro en el equipo que estoy evaluando o en la persona en mi par que estoy evaluando y un deseo es una cosa que se puede mejorar qué interesante es un ejercicio una estrategia coevaluativa como esta y le explico por qué regularmente bueno yo no sé si eso sucede en Chile pero acá en México sí regularmente no estamos acostumbrados a que los demás nos digan nos enjuicien o nos valoren primero segundo no estamos acostumbrados a decirle lo bueno a los demás y si usted se fija en esta estrategia decimos el doble de lo bueno respecto de lo no tan bueno o de lo malo dos aciertos y una cosa que mejorar esto le daría a nuestros estudiantes desde la infancia la adolescencia la juventud o los adultos la gran posibilidad de observar lo bueno en los demás y luego decir una sugerencia que podrían ellos utilizar para mejorar aquello que no les resultó tan bueno o que no se realizó con tanta excelencia nosotros podemos ver lo bueno en los demás y qué interesante que lo hagamos así pero también es importante que pensemos que no nos vamos a ser más vulnerables si otros nos valoran a nosotros mismos si otros nos ayudan a repensar cómo podemos mejorar a esto le llamamos evaluación formativa cuando entendemos que la otra persona es un ser humano como yo que también está en construcción y que yo puedo hacer algo para favorecer a esa formación y a esa construcción y esto se da a través de ejercicios de coevaluación por eso yo le preguntaba hace un momento revise sus planeaciones didácticas revise lo que usted ha diseñado en sus estrategias cuando prepara sus clases cuántas estrategias de coevaluación están en esas planeaciones didácticas en cuántas ocasiones ha colocado equipo con equipo para que se observen en sus productos para que se analicen y se valoren en sus desempeños y otorguen criterios de bondad de formación y de beneficio respecto de lo que han realizado y les indiquen qué cosas o aspectos podrían sugerirles para la mejora estas son estrategias verdaderamente formativas bueno yo estoy llegando prácticamente a mis palabras finales y yo me pregunté un día es posible la evaluación formativa y respecto del ejercicio investigativo que he desarrollado en los últimos años encontré que si generamos un modelo como este sí es posible la evaluación formativa si tenemos claridad de nuestro enfoque teórico si tenemos evidencias selectivas sobre todo evidencias que nos hablen del desempeño de todo el espectro competencial en el estudiantado si tenemos procesos de retroalimentación eficaz en donde podamos desarrollar ejercicios metacognitivos y de andamiaje con los demás para favorecer y potenciar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y sobre todo si tenemos si tenemos instrumentos pertinentes variados con estrategias diversas para lograr evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes si es así entonces sí es posible la evaluación formativa a través de este modelo yo le agradezco infinitamente su tiempo y su paciencia al escucharme al estar atento en este momento ahí estamos dos naciones que nos hemos hermanado y yo le doy muchas gracias a usted por sus atenciones le dejo dos datos personales aquí mi correo electrónico pero también mi teléfono móvil mi teléfono personal quiero decirle que si contesto en cualquiera de las dos vertientes y sin duda usted y yo podemos seguir platicando sobre estos asuntos muchas gracias muy amables y estoy a la orden adelante estimado doctor Juan Miguel gracias muchas gracias Adán creo que ha sido muy interesante esta exposición bueno tenemos dos dos formas de poder realizar preguntas lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar la mano cierto y activar su micrófono para poder realizarle alguna pregunta al doctor Adán que sin duda va a estar muy muy grato de contestar no sé si alguien quiere comenzar a activar su micrófono levantar la mano para poder realizar alguna pregunta mientras yo reviso el chat también pueden gestionar alguna alguna pregunta no sé si alguien sin miedo si el doctor Adán no muerde no muerde bueno es un dicho que tenemos acá en Chile Adán así que muy bien sin miedo al éxito decimos acá perfecto muchas gracias decimos decimos Juan Miguel mi estimada Nidia también que cuando alguien no pregunta es porque sucedieron dos cosas posiblemente o todo se aprendió o nada pero no no hay problema este tenemos el espacio el tiempo y si no con todo gusto ahí están mis datos personales podemos seguir platicando sobre ellos muchas gracias pero aquí estoy a la orden yo Adán tengo una unas preguntas que fueron llegando dice ¿cómo podemos realizar retroalimentación en el contexto virtual en educación parvularia que en el caso de ustedes es preescolar ¿a quién debe ir dirigida esta retroalimentación pensando que los niños no saben leer tú no le puedes entregar algo por ejemplo escrito donde tú lo retroalimentas es correcto sí en estos casos nosotros utilizamos instrumentos y procesos de retroalimentación por imágenes y por audios es sumamente valioso que lo hagamos así ¿a quiénes podemos llegar? tenemos aquí dos posibilidades a los mediadores que están en casa y a la al mismo alumnado a las niñas y a los niños de preescolar o de prekinder incluso de educación inicial que ya tienen locomoción y que ya tienen posibilidades de una comprensión sobre elementos básicos pero sí aquí la intención es que si no pueden leer los textos sí podemos desarrollar audios y podemos colocar imágenes en donde les podamos explicar que a través de un rostro o de un color o de una figura representa o simboliza esto o aquello aquí nos adherimos al lenguaje simbólico representacional que es menester en el desarrollo de estas y estos pequeños en la primera infancia muchas gracias Adán bueno Fabiola Barro dice felicitaciones seguro utilizaré la forma más completa la evaluación formativa desde hoy mismo bueno ella es mi señora ya también nos está siguiendo Adán así que te envío un saludo también excelente que amable muchas gracias un fuerte abrazo tengo otra otra pregunta dice recomendaciones para abordar el error en la retroalimentación para que sea recepcionada de buena forma por el estudiante bien eso es interesantísimo muchas gracias por esta pregunta porque en la evaluación formativa los los errores son puntos de partida para el aprendizaje los errores no son pecados no son pecados capitales no los veamos así en la evaluación formativa un error es un punto de quiebre a través del cual puedo generar una nueva oportunidad y cuando nosotros hacemos procesos de evaluación formativa es importante no señalar solo el error tanto como la sugerencia para la resolución de acuerdo no le podemos decir a alguien tu producto tu envío tu tarea tu trabajo tu desempeño es un fracaso y dejarlo ahí no debemos de decir ¿cómo crees que podemos mejorar esto? y situar perfectamente el qué qué elementos podemos mejorar y cuando nosotros desarrollamos procesos retroalimentativos recurrimos a la pregunta reflexiva a la pregunta detonante ¿qué hubiera sucedido si colocamos esta estrategia? ¿qué te parece si lo intentamos de esta otra forma? y entonces vamos conduciendo a la persona a comprender su propio error su propia área de oportunidad y a alternar con nuevas posibilidades para lograr los fines que se están pretendiendo pero esto de la de fiscalizar y de hacer punitiva a la evaluación eso ya debemos de haberlo superado eso pertenece al modelo pasado por eso muchas personas no quieren ser evaluadas porque sienten que se les va a fiscalizar se les va a señalar sus errores y se les va a denostar como seres humanos y cuando hablamos de la evaluación formativa el principio fundamental es a pesar del error y a partir del error construyo al otro y el otro se siente que está siendo cobijado y construido a favor de su formación así sería en la nueva cultura que estamos impulsando gracias adán bueno carolina bueno aquí aparece otra pregunta carolina valentina contreras cerda dice cuál de estos instrumentos de evaluación considera que sería el más óptimo de utilizar en estos tiempos de pandemia sin duda hay una conjunción aquí entre la rúbrica la rúbrica y las evidencias de desempeño he tratado de puntualizar y apuntalar estos dos elementos el instrumento el denominado rúbrica que nos permite tener descriptores muy claros en donde el propio alumno puede ir dándole seguimiento a las etapas de su aprendizaje donde en un ejercicio autoevaluativo por ejemplo en una rúbrica el estudiante puede decir yo me encuentro en el nivel 2 ya superé el nivel 1 ya puedo dominar lo que dice aquí en el descriptor del nivel 2 pero me falta el 3 y el 4 por eso es bien importante y cuando entra en procesos de desempeño y nos da evidencias de eso entonces podemos confirmar que ese instrumento es mucho más poderoso que el resto de los instrumentos muchas gracias Adán bueno tenemos otra pregunta de la profesora que trabaja en nuestra escuela María Angélica Torres Gómez Garfias dice en relación a la co-evaluación en los procesos formativos de futuros profesores ¿cómo visualizas que ésta sea considerada desde el valor formativo como pares y no como una instancia de ayudar al compañero a alcanzar una nota? Es correcto aquí es muy valioso porque algunas personas dicen yo no yo no deseo implementar estrategias auto-evaluativas y co-evaluativas porque los estudiantes se benefician a sí mismos no son maduros para eso y muchas personas por esa razón no utilizan no utilizan esas estrategias sin embargo cuando hacemos puntualizaciones muy claras es decir cuando ya establecemos los criterios o los indicadores que se van a evaluar entonces ahí sí ya no es factible que hagamos algún desvío o tengamos alguna tendencia equivocada para favorecer al otro y sobre todo es muy importante que esto sea durante el proceso y no determine la nota o el número o la nosotros en México decimos la calificación final sino que ayude al proceso para favorecer y después vendrán otros momentos para poder llegar a esa nota y otros instrumentos para poder llegar a esa nota pero es importante que lo hagamos durante el proceso para reorientar redireccionar y mejorar lo que hasta este momento se está haciendo Gracias Adán hay otra pregunta dice ¿la auto evaluación debe ser evaluada o debe llevar nota o calificación? Bien la auto evaluación regularmente es un proceso de concienciación y de metacognición y está básicamente en la decisión de y los acuerdos que el docente haga con sus estudiantes nosotros la consideramos más cualitativa que cuantitativa la utilizamos nosotros como en México como un carácter cualitativo para la mejora pero no determinante para establecer una nota final para una acreditación o para una calificación aprobatoria o desaprobatoria o reprobatoria de una materia o asignatura Muchas gracias Adán no sé si existe alguna otra pregunta que quieran realizar a nuestro expositor a través del chat levantar la la mano hacer alguna alguna pregunta para aprovechar nuestro nuestro expositor ah bueno alguien comentó aquí en el en el chat que me estoy devolviendo Jocelyn si tuviera bibliografía o lectura para sugerir o profundizar el tema con mucho gusto les prometo que terminando esta sesión le envío al doctor Juan Miguel con mucho gusto referencias bibliográficas por lo menos les voy a enviar dos o tres libros completitos para que usted tenga este material y siga creciendo en el conocimiento de esta nueva cultura evaluativa es una promesa con mucho gusto lo haré muchas gracias doctor Adán no sé Nidi si ya estamos yo creo que en el tiempo también para para no extendernos tanto porque también el doctor Adán tiene tiene otros compromisos no sé si dejamos hasta aquí si no existe alguna otra pregunta a través del chat sí Juan sabes que lo encontré demasiado interesante lo que expone el doctor Adán no es verdad nos da una dimensión mucho más de justicia para la calificación para los procesos de volatilidad así que si no hay más preguntas muy interesante doctor muchas gracias por contar con su colaboración y lo damos por finalizado el webinar que estuvo muy interesante para como estudiantes como también formadores que amable muchas gracias bueno Adán un placer tuvimos dentro del del registro hay educadoras profesores estudiantes jefes de UTP y estudiantes también de de magistero maestría como ustedes lo denominan así que teníamos un un abanico bastante amplio y yo creo que es un tema muy interesante yo creo que nos daría para para mucho rato más aquí a los que nos gusta el tema de la educación y tú que eres un apasionado también de esto así que bueno agradecer muchas gracias y esperamos tener algún otro contacto en alguna otra charla webinar para poder contar nuevamente con tu presencia mucho gusto estoy altamente agradecido con ustedes ha sido esta una experiencia muy hermosa muy especial para un servidor y que bueno que podemos comenzar este proceso de vinculación entre nuestros países y nuestras instituciones sin duda en el futuro podemos hacer grandes cosas muchas gracias y un abrazo desde México muchas gracias y fin de la grabación hasta luego para todos